Compañenos mi gente, el día de hoy lamentablemente andamos aquí en Walmart, venimos por unas flores con mi esposo porque se las vamos a llevar a una familia que perdió la vida, lastimosamente pues anoche entraron a robar en esta tienda hispana, se llama Los Dos Hermanos, se encuentra aquí en el estado de Alabama en Montgomery y pues entraron a asaltar y pues ya que recogieron el dinero pues terminaron con la vida de estas dos personas que es el dueño y el hijo y pues terminaron con otra vida que es una persona de la raza blanca pues aquí ya estamos llegando, mi esposo ya va ahí, mi mamá también nos acompañó y fuimos a dejar unas flores pues ahí está la esposa del muchacho, él tan solo tenía 20 años y pues ahí está su esposa pues que ella pues llora mucho por él y ella estuvo en el lugar de los hechos ese día gracias a Dios a ella no le pasó nada y pues ella está para contar los hechos y pues aquí fuimos a apoyar y pues fuimos a ver en qué podíamos ayudar a esta familia pues les pido sus oraciones para que esta familia y pues puedan hacer justicia por su familia que falleció y pues ahí estaban, estuvimos varios latinos pues nosotros no podemos hacer nada verdad pero primeramente Dios con la ayuda de Dios se haga justicia porque en este estado de Alabama ya ha pasado muchísimos casos que quedan impugne y pues ahí vamos a estar este viendo a ver qué pasa con el caso de esta persona